¡Hola! ¿Qué tal? Día 17, 17 de noviembre del año 2021. El plan de choque, al plan de choque le queda un cuarto de hora, como el que dice. Porque a final de mes, de este mes de noviembre del año 2021, se supone que finaliza el plan de choque. Y los expedientes, los expedientes de nacionalidad, siguen sin llegar resoluciones. Es decir, los expedientes están tramitándose. Muchísimos de ellos están en calificación. Muchísimos de ellos pendientes de informes solicitados. Pero lo cierto es que, a estas alturas, mirando hacia atrás, que empezó este plan de choque en marzo, la primera semana de marzo del 2021, muy difícilmente, en los pocos días que quedan, apenas dos semanas de plan de choque, menos de dos semanas, podemos ver expedientes resueltos, o la gran mayoría de expedientes de nacionalidad por residencia resueltos. ¡No te vayas que te lo contamos! Suscríbete ahora a nuestro canal en YouTube, porque si estás interesado en procedimientos de nacionalidad, en procedimientos de extranjería, somos el canal perfecto para que puedas estar informado de cualquier novedad. ¿Vale? O sea que activa las notificaciones, dale un like a ese vídeo si te parece interesante, y si tienes alguna duda, pues dejarnos un comentario que estaremos encantados de poder responderte. El plan de choque llega a su fin, el plan de choque llega a su fin, con, para mí, desde mi punto de vista, llega a su fin sin que haya cumplido las expectativas que muchos de nosotros teníamos puestas en él. ¿Por qué? Porque tenemos aún cientos y cientos de procedimientos de nacionalidad sin resolverse expedientes de nacionalidad española que esperábamos ver resueltos en este plan de choque y que, desgraciadamente, por lo menos a día de hoy, 17 de noviembre, apenas 12-14 días para que finalice el plan de choque, y no los hemos visto resueltos. Prácticamente ningún expediente, por lo menos aquí en mi oficina, ningún expediente de vía telemática del año 2021 se ha resuelto. Quedan muchísimos aún del 2020, pero muchísimos, yo diría que no tengo resueltos aquí en la oficina ni un 20%, y creo que soy optimista, ni un 20% de los expedientes de nacionalidad por residencia que he presentado en el año 2020, y esto, pues, es extrapolable al resto de procedimientos a nivel nacional. Eso sin contar con que los míos son telemáticos, mis expedientes son telemáticos, y hay muchos expedientes que habéis presentado por registro público o registro civil anteriores al 2017 que tampoco están resueltos. O sea que yo creo que es hora de hacer un balance, ya podemos hacer un balance, aunque lo haremos definitivamente cuando llegue el día 1 de diciembre, pero mucho me temo que a día de hoy, 17 de noviembre, podemos decir que por mucho que se corra, por mucho que se corra, no va a cumplir las expectativas que todos teníamos puestas en este plan de choque. No sé si definitivamente el Ministerio de Justicia anunciará una prórroga, o veremos durante el mes de diciembre y enero del año que viene todavía resoluciones de resaca de este plan de choque, pero lo cierto es que en las fechas marcadas inicialmente, entre marzo y noviembre, no hemos visto definitivamente las resoluciones que todos ansiábamos y que todos esperábamos. Bueno, pues así estamos prácticamente todos los días ya mirando nuestro ordenador a ver si hay notificaciones, pero claro, las notificaciones que están llegando son mínimas, 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 mínimas. Es decir, yo ayer hacía un balance, decía, bueno, cuántas resoluciones me tendrían que llegar al día para que al menos el 50% de mis procedimientos, o por lo menos los procedimientos que he presentado durante el año 2020, por lo menos esos pudieran estar resueltos. Porque sí es cierto que hay muchos del 2019, prácticamente del 2019 de vía telemática, creo yo que está prácticamente todo resuelto. No totalmente, pero en su mayoría sí, pero del 2020 queda muchísimo. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a poner que el plan de choque no llegue a los expedientes de 2021, pero cuántas resoluciones tendría que tener al día para que por lo menos los de 2020 estuvieran resueltos antes del día, antes del final de noviembre. Y claro, esto estamos hablando de decenas de resoluciones todos los días sin fallar. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué pasa en esta próxima semana, semana que entra es fundamental, ¿vale? La semana que entra es fundamental, lo que queda de esta también. Y os iremos contando, pero van pasando los días, y aquellos días que hemos tenido 20, 30 resoluciones, que han sido muy pocos días, pues son como un espejismo, ¿no? Es decir, no se ha repetido esto, y llevamos prácticamente dos semanas sin recibir flujo, o vamos a decir, interesante de resoluciones, que nos haga pensar que, bueno, que esto va a tener, va a dar una vuelta, y vamos a tener muchas más resoluciones de las que hasta ahora hemos tenido. Así están las cosas y así os las contamos, ¿vale? Y está muy pendiente por lo que pueda pasar de aquí a final de noviembre, ¿vale? Un saludo, un abrazo muy fuerte desde aquí, desde parainmediatos.info.